¡Gracias, doctor, cuando me despierte! ¡Gracias, doctor, cuando me despierte! ¡Gracias, doctor, mi cariño! ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Millete! ¡Gracias, doctor, mi amigo! ¡Milladito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Contra de mi sueño ¡Pero sé, pero sé, pero todo el sueño! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Contra de mi sueño ¡Ya me sé, pero todo el sueño! ¡Eso, eso! ¡No, no, no! a bailar que aportar con el grupo Yerri alza la botella alza la botella que estamos pintando esa noche que vive nacionalidades con el mundo a bailar con Caraboy para destruir con Yerri Ecuador con Caraboy a ver, me sentiste con Caraboy nos vamos a ver, salpateando, salpateando todo el mundo salpateando derecha, izquierda, derecha, izquierda juntos, juntos, juntos Caraboy, adelante, adelante eso con Yerri Ecuador se termina la música aquí en Uñubase se va a cantar favorito eso eso que lindo, que lindo vamos vamos eso, eso bailando, bailando eso para eso, que lindo que baila eso, todo, todo vamos, vamos vamos pizza para que viene toda la pizza para que viene y nos vamos allá a Marino Caraboy, Caraboy, Caraboy Marino Caraboy, Caraboy, Caraboy Caraboy, Caraboy, Caraboy en eso en eso, uno, va a ser baila con Caraboy octo de mayo, 2005 baila con Caraboy de 5, 2, también esa pareja querida, querida un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo para que se va a partir para bailar gente puro Caraboy 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 vamos todos siempre hoy que va a ser baila ti, 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 ti eso vamos, vamos, vamos ahí tiene que la chiquita y gracias Caraboy, Caraboy, Caraboy todos dicen Caraboy, Caraboy, Caraboy abuelitos Caraboy, Caraboy, Caraboy caraboy Caraboy, Caraboy ¡Eso! ¡Sampatete, Sampatete, Sampatienda! ¡Basos arriba, basos arriba! ¡Epa, epa, epa! ¡Eso! Bueno, por aquí tenemos un saludo especial a la comunidad dicho de San Ramón de la parroquia ¡Eso! ¡De viva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sampatete, Sampatete, Sampatete! ¡Va, las salidas! ¡Va, las salidas! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Que viva Pichua! ¡Que viva Baurani! ¡Que viva Chua! ¡Chua! 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 ¡Chile! ¡Apagua! ¡Fa! ¡Para toda la bailarra! ¡Baurani, señor de la Chua! ¡Ey! 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 ¡Están bailando! ¡Están bailando! ¡Están bailando! ¡¿En dónde o público? ¡Eso! ¡Ey! 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 A mí no me dice, a mí no me dice, todo tu cariño saturo le dice A mí no me dicen, a mí no me dicen, todo es tu cariño, a ti no me dicen Luego me encaneaste, luego me bendiste, pero es tu cariño, a ti no me dicen ¿Y ves? ¡Eso! Por acá tenemos el muchacho que va a la gente de la pelada Se va a comprar, queda solito, ele, ele, bueno Por allá está la reina de la nación, la reina de la nación ¡Suscríbete al canal de la nación! ¡Ay! ¡Todo lo abandés! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos a ver! A la princesa de las naciones, apoyé, con cimientos alumnos del grupo y de Ecuador Desde el cantón aborico para Puyo, gracias al coquina ove, gracias a Puyo, a todos los ciudadanos de Tostanza Con inmenso amor y terminamos Baila de él, Caraguay Con saludos y besos para nuestros queridos amigos Caminos de fondo Bienvenido Baila con cariño ¡Eso! ¡Saltos 10! ¡Saltos 10! ¡Agárate la bomba! ¡Agárate la bomba! Aunque sea 2, 3, 4, 5 ¡Agárate la bomba! A ver, ¿dónde está la gente? Le hará 1 10 de agosto ¡Canelo! ¡Un envase! ¡Viva Julio! Muchas gracias, gente Ecuador se despide Hasta la próxima, muchas gracias ¡Cuántos aplausos para nuestros compañeros Y este Ecuador! ¿Una más? ¡Ese agua rico! Para la despide, ¿qué dice el público? ¿Seguimos? Muy bien, vamos, ahora sí A ver, mi teclita, una más Para terminar La canción más alegre ¡Cuántos aplausos para el mundo! ¡A ver, mi teclita, una más